Noticia Michoacán, pioneros en la información. Esto es algo de falta de voluntad por parte de los gobiernos, porque el presupuesto directo está avalado por la Constitución. Es algo que se tiene que dar por decreto, ya prácticamente por hecho, pero únicamente se le está asignando el ramo 33 y queremos que se le asignen los otros ramos también, para que sea completo lo que viene siendo el presupuesto directo. Los gobiernos purépechas, su forma de organización, tienen el derecho de que alguien lo represente en las diferentes cámaras de diputados, independientemente de la forma de organización municipal que ellos tengan. Y pues de que tengan el presupuesto directo es un derecho de ellos, porque ellos tienen su propia forma de organización, su propia forma de gobierno, el cual tiene que ser respetado. NM Noticias, pioneros en la información.